Esta va para los guerreros, los que se levantan al pelo de la mañana Como todo un panadero, los dentistas, camioneros, secretarios, marineros Los que luchan día a día, los artistas, los pobreros Esta va para todo aquel que dependió del menudero Los que luchan por sus hijos, sus parientes, sus abuelos Los que salen a buscar el grano para sus polluelos Los que por su familia han vendido los carabelos Los que arriesgan su vida por día en barco pesquero Los que educan dentro de un sistema que no hace un carajo Los que se joden buscando un trabajo Los que luchan por sus sueños y dicen hoy llove fajo Reposteros, peluqueros, arquitectos, ingenieros Artesanos, basureros, pastores y ganaderos A los padres que sacrifican su tiempo para llevar a sus hijos A practicar como ser un pelotero A los que arriesgan su vida como lo hacen los bomberos Los banqueros, misioneros, camareros, cocineros A los presos que luchan por su libertad A los policías que creen en la igualdad A los que curan las heridas como hacer los enfermeros Los que pintan las pieles como el metal, los jaladeros Los que llenan las góndolas, los gondoleros Los que llevan un mensaje cabrón como los raperos Esta va para los guerreros, carteros o mensajeros Para los que llegan primero, segundo o tercero Para los que están combatiendo el cáncer Y la leucemia, la tiroides, la bulimia, el SIDA Una pandemia Los que salvan a los animales de los depredadores Los que salvan a los niños de los ofensores Las que dicen basta ya A los abusadores Los que han alzado el puño al cielo por días mejores Esta, esta va pa' mi mamá y la tuya Pa' mi abuela y la tuya Para mi pai y tu pai El que te levanta cuando cae Pa' los míos, pa' los tuyos Que nunca te dicen bailo Que aunque el día esté malo te regalan sonrisa Pa' todo aquel que lucha debajo de la frisa Pa' los que mendigan monedas en la acera El que lucha por su vida herido en una balacera Pa' el que busca soluciones a problemas globales Al que levanta la voz Por todos los animales Que siguen en peligro Por personas con problemas mentales Que les matan porque así Esta va pa' ti Pa' el que busca soluciones a problemas globales 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 Pa' el que busca soluciones a problemas globales